Muy buenas a todos aquí en el anime y ya estamos a la mitad de la temporada Verano 2024, empecé varios animes, al final por temas de tiempo tuve que reducir la lista Algunos que dejé por esa misma razón, otros porque genuinamente parecían interesantes Me recomendaron, les di una oportunidad y pues no fue el caso, no coló sencillamente Pero bueno, así se aprende, vas a encontrar joyas, tal vez yo me equivoco Y una de esas cosas termina explotando y siendo lo más gota de la vida Ya veremos al final de esta temporada Así que bueno, ya, sin nada más que decir que actualmente pues empiezo cada nuevo vivo Y seguimos Hiruma Kun, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche Le pongo el link como siempre abajo en la descripción Empecemos con este video A ver, empecemos con los dos que genuinamente no me gustaron y dropeé al primer capítulo y medio El primero es el isekai de este escritor que se quiere desuscribirte a la vida Este desgraciado, a ver, me lo vi por el meme Me lo vi porque me recomendaron, me decían, mira, aquí te explican el lore de camión Kun Todo lo demás, hola Oliver Y pues me interesó, lo leí, bueno, el lore estuvo bien Pero aparte de eso, el resto del capítulo fue como que muy paja El segundo capítulo no llegué ni a la mitad, creo Y sencillamente dije, pues, punto pelota, chao No me interesa nada de esto A otra cosa mariposa, sinceramente He estado cometiendo muchos de los errores comunes de los isekais Sencillamente estaba siendo demasiado, demasiada Pues Genuinamente no me gustaba lo que estaba viendo Es como que, ah, amigo La verdad es que no La verdad es que sencillamente Nada, muchos errores comunes y todo lo demás Y el otro es el anime de la robot Que no es robot, que está casada Y es demasiado extraño La respuesta aquí, porque sencillamente no lo seguí viendo Es porque era demasiado extraño Incluso para mí, que yo acepto todo Y no es como que digas, esto es malo No, no, si te gusta, pues vale, son tus gustos Pero eso era genuinamente, a mi punto de vista, malo La verdad es que, raro, discúlpeme Eh, no me gustó para nada La robot que no tenga los labios que se puedan mover Era muy, muy antiestético Y ver las actitudes del Desgraciado del prota Por alguna razón, tuve flashback de Vietnam Este, a Kazuya De Rent a Girlfriend Perdón Pero Eh, fueron ese cúmulo de cosas que dije Pues hasta aquí, sinceramente Hasta aquí, este La robot me parece muy rara No la puedo ver por todo el tema Que es demasiado robótica No hay movimiento de labios Nada de eso Y pues el prota fue lo que peor hizo Porque el tipo literalmente es un urgido Amigo, andan las cariñosas Es más barato, créeme De aquí Hay otros dos Que, aunque me gustaron La verdad es que no lo seguí Por dos razones diferentes El primero y al cual siento que debo dar Mi mayor perdón Porque es un anime que la está petando Muchísimo esta temporada Es el anime de las heroínas perdedoras No lo seguí Por la misma razón Que en su momento No me he visto hasta el día de hoy El anime de Dr. Stone De Fire Force De pues muchísimas otras obras ¿Y cuál es esa razón? Me he leído la novela ligera De Slash Manga En este caso es lo mismo Ya me leí esta historia En su momento Ya sé qué carajos Pasa Y aunque el capítulo 1 Ha estado muy bonito Ha estado muy bien dirigido Es muy bueno Pues a veces Muchas veces Creo que hay más excepciones Que lo normal conmigo Es que cuando ya conozco la historia Pues sencillamente Digo pues ya Hasta aquí Sencillamente ya El anime no lo veo O si es que lo veo Veo capítulos Puntuales Para ver los momentos más O los mejores momentos De este O los cuales yo más quería Y pues punto pelota La verdad Como dije Creo que es Más excepciones A la regla La misma regla Que tengo yo Y es que esto Suele ser el caso A veces cuando yo conozco Una historia Y la recuerdo muy bien Muy rara vez Pues Le doy Una nueva oportunidad A este tipo de animes Ya sea Porque me he leído La novela ligera Etc Etc Y el otro Es el Gigi Are Este 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 romance Discúlpeme Que me trabé Donde pues Una chica Tiene que hacer Un montón de personajes Para su senpai A ver Como explico esto Sin que me maten El prota no me gustó La prota si La prota creo que es Una muy buena Protaudista Me encanta Todo el tema De que Cambie de Personalidad Y todo lo demás Pero Siento que aquí Uno El prota Parece Muy urgido Otra vez Pero creo que Mi mayor problema Es Que el primer capítulo No me convenció A que me refiero No sé si esto Se explica Más adelante En la historia O no Pero en Este primer capítulo La protagonista Llega Se presenta Y a los pocos segundos Ya está Haciendo Todo el tema Del harem Se ha actuado No me explican Cómo se enamoran Fue como que Muy rápido La verdad Y No me permitió Sumergirme A la A la historia A la trama Entonces Considerando Que el tiempo Que tenía Y animes Que podía ver Esa temporada Era limitado Y el primer capítulo No me cautivó Lo suficiente Pues Sencillamente Fue lo que hizo Que terminase Dije eso Tengo otras cosas Que ver Y otras cosas A las cuales Dale la oportunidad No sé qué tal Ha ido No sé cómo irá De este No he escuchado Absolutamente nada Hay un par de personas Que creo que le ha gustado Y nada más Pero si es que es una buena historia Pues mil perdones Pero la verdad Es que eso era importante Para mí Este Ve un primer capítulo Donde me expliquen Por qué se enamoraron Si es que me lo vas a presentar Cuando llega Pues decirme En qué momento se enamoró O cómo empezaron A hacer todo esto Y pues Me fallaron ahí Y como dije Tenía otras cosas Que ver esa temporada A ver Creo que este ha sido El último Que he dropeado En esta temporada ¿A qué me refiero Con el último? Pues hasta el momento No he dropeado Nada más Hasta donde tengo entendido Todo lo que sigue Este Pues Lo sigo viendo Sin ninguna duda Y este Ya vemos No es Isekai Este anime Del héroe viejo Empezó muy bien Lo vi Los primeros 4 5 Me quedé Creo que en el 5 La verdad Los primeros 4 capítulos Estuvieron muy bien Aunque La única cosa De la cual Yo me quejaba Era que pues Esos 4 capítulos Era O estábamos Siempre en el examen Y decía pues ¿Cuándo vamos a ir A ver otras cosas? Estaba un poquito lento Pero Nada Nada raro Ahora El 5 Si fue Una cruz Para mi Fue La razón Por la cual Yo dije Pues hasta aquí Que pasó En el 5 Pero antes Quiero hablar Un poco Del argumento Básicamente Esta es la historia De un héroe Que a sus 30 y tantos años 32 creo Decide Convertirse En aventurero Decide Perseguir Sus sueños Y Literalmente Por dos años Estuvo entrenando Junto con los héroes Más rotos De toda la historia Y Logró Superar sus límites Etcétera Hasta ahí La premisa Estaba muy bien Me gustaba Esa premisa Porque al fin y al cabo Era alguien Que no tenía Este El talento No tenía La razón Y la Y la sencilla Forma O la explicación Que te da En el anime Para decirte que Sobrevivió a todo esto Es porque vivió un infierno Y uno de estos Te podía revivir A cada rato Entonces como que Ah te morías pues Revivido A seguir entrenando Y es ese Punto tan extremo De la situación Que Es lo que hizo Que sencillamente El protagonista Pudiese superar Los límites humanos Y llegar a niveles Clase S De los más poderosos Eso es lo que me gustaba Sinceramente El X-Men Estuvo muy bien El protagonista Obviamente era alguien Sin mucha Autoestima Por varias cosas Y yo entendía Ya que al fin y al cabo Era alguien de 30 años En ese mundo Pues por parecer Todo el mundo odia Los de 30 años Y lamentablemente Siguió Persiguiendo sus sueños Aunque la gente Lo seguía Lastimando Jodiendo Diciéndolo Que no podía Y su autoestima Cada vez peor Peor Pero lo que si me gustó Es que a pesar de todo eso Nunca se paró A hacer nada Siempre estuvo Más motivado Siempre estuvo Adelante Siempre estuvo Ahí persiguiendo Los sueños Lo cual creo que es Una bonita lección Y siempre Le partió la madre A todo Cristo Que pues Se atrevió A ofenderlo Hasta ahí Estamos bien Era bastante Entretenido de ver Y todo Pero como dije El último cap Que vi Fue cruz real Para darle la cruz La verdad Es que todo Había sido Muy bonito Hasta ese momento Pero El último capítulo Me explican Que no El siempre Tiene especial Un poder especial Que realmente No me acuerdo Porque Estaba tan Este Molesto Porque Básicamente Le dijeron Mira La idea Era genial Un protagonista Que no Tiene nada Especial Que había Desperdiciado Su vida En un Trabajo De oficina Ahora Da el paso A querer Ser un héroe A perseguir Sus sueños Eso era lo que Me motivaba A seguir viendo Este anime Pero el quinto Tira por la borda Toda esa Historia Y te dice No El protagonista Tiene Un poder especial Para matar Atragones O algo así Era La verdad Es que fue como Que Chao Chao Cruz Porque la verdad No se como Seguirá Pero Eso me jode Bastante De hecho Este Al principio Como que Los han querido Llevar bien Es decir Te explican Desde ese Capítulo Que pues El parecía Tener un Poder especial O que Había nacido Bajo la estrella No se cuantitos Estoy exagerando Pero entienden El punto Y pues El se queda Esperando Como huevón A que su poder O su superpoder Se active Pero que al final Nunca se activa Y pues De hecho En el mismo Capítulo Te explican Que no necesariamente No todas las personas Que nacen bajo esa estrella Otra vez Un eufemismo Que estoy utilizando Pues terminan Desperzándose Poder Y otra vez Me estaba gustando La historia De que Ok Aunque nunca Pasó toda su vida Esperando algo Que nunca llegó Ahora ha decidido Seguir adelante No Meterse con eso Dejar eso de lado Centrarse en otras cosas Y pues no A la mierda con todo Y poder Haber regalado Para alguien Es sencillamente Lo que más odio De ese tipo de historias Y pues Termino pasando Ahora si Hablemos De animes Que pues Hasta el día de hoy Lo sigo viendo Ya se sale La mitad de la temporada Y empecemos Con el que Creo que ya ha terminado No tengo la más Más idea Monogatari Como gran fan De Monogatari Me iba a ver Esta temporada O sea No había excusa Alguna Que no pudiese poner La verdad Es Monogatari Siendo Monogatari Ya me he visto Los seis capítulos No sé Si hay un séptimo En teoría Estas son unas ovas Así que no me extrañaría Que haya terminado Porque al fin y al cabo El arco de Nadeko Como tal Ha terminado No sé si van a adaptar Otras cosas Espero que sí Y si es que no Pues es un final Muy bueno Muy muy bueno Es Monogatari En su estado más puro Ya que En vez de peleas O todo eso Monogatari Siempre termina Con unos diálogos Como el que hubo O el último que tuvo Araragi Contra este Ougi La verdad Y aquí tienes A dos Nadekos Muy muy bien Pero antes de llegar a eso Hablemos un poco De toda la temporada Como tal Empezamos con un pequeño Capítulo Especial De este De ¿Cómo te llamas? De Tsuki La verdad Perdón Casi se me dan los nombres Los nombres Son lo que más Me dificulta Pero eso Muy bien Con la hermana De Araragi Este Ahí tenemos También A mi queridísima Mayuri Y pues Poquito más El capítulo Es muy interesante Y pues Sienta las bases De lo que va a ser La relación Con Nadeko O que también Tsuki va Este Participar Este En estos capítulos Y después Entramos a todo El tema de Nadeko Nadeko Que la verdad Me gustó bastante Que tuviese Este protagonismo Porque al final Su arco Sierra En teoría O lo último Que había visto De ella Era cuando Pues ya La salvamos Entre comillas De todo el tema De La Nadeko De diosa De las serpientes Y todo eso Pero siempre pensé Que a este personaje Le faltaba un cierre Es decir Ya la habían salvado Pero ella seguía Con varios problemas Como tal En el sentido De que Aún tenía Baja autoestima Todo el tema De ella En el colegio Pues seguía Teniendo problemas Y no habíamos visto Que pues ella Diera el paso Y de eso Va esta temporada De que ella De el paso Básicamente Empezamos Esta temporada Con ella Siendo O estando Como igual Hikikomori Pero ahora Está escribiendo Un manga Y no va al colegio Porque quiere dedicarse A los mangas Pero ve que No está progresando Como ella quisiese De hecho Sus propios padres Dicen Mira no está progresando Regresa al colegio Para que pues Tengas otro laburo Y la verdad Ya se está frustrando Bastante Es aquí Donde llega Tsuki Y pues Básicamente Le dice Mira amiga Tenemos que Tengo una idea Puedes crear Cinco Shikigamis Y literalmente Tu poder O tu tiempo Se va a multiplicar Por cinco Vas a trabajar Como cinco cabezas Y literalmente Vas a ahorrar Bastante tiempo Ella lo hace Sale todo De control Y tiene que ir Cazando una por una De todas estas Cada una Con un rasgo De personalidad Que ella siempre Ha intentado Reprimir Y eso es lo que me gusta Al fin y al cabo Ella siempre quiso Reprimir Estas cualidades Esta forma De su propia Personalidad Y es que Durante todo esto Cuando las captura No necesariamente En ese momento Pero cuando Ya les da el cierre A estos Pues sencillamente Tiene que aceptar Que son parte de ella Por ejemplo Le ponen nombres raros No lo voy a pronunciar Porque sencillamente Son trabalenguas Hay una Nadeco Que era bastante Energética Bastante Mala Por así decirlo Mala hostia Como dirían Los españoles Pero este Que al final Se sacrifica Para salvar Nadeco Cuando Les van a caer Unos libreros Encima Es aquí Donde ella Se despide Y de hecho Ella adopta Un poco La personalidad De ella Haciendo que Pues si A ella No es una Persona perfecta Se puede enojar Por un ejemplo Muy bonito Que al final Del último capítulo Lo que he visto Oogie Literalmente Lo lleva a un lugar Donde ella No quiere estar O sea Lo lleva a su casa Y dice Carajo Que me lleves A otro lugar Que tengo que ir Ahí a resolver Un asunto Lo amenazas Y todo eso Y se da cuenta Que ya está Absorbiendo Lo que es Y al final Como digo Es La asimilación O la conversación Con Ella Enadeco De la primera Temporada De esta Que estaba enamorada De Araragi Que no quería Seguir avanzando Todo lo demás Y ella le dice Pues si Está bien Yo me enamoré De Araragi Perdí Pero eso no quiere decir Que mi historia De amor Se ya terminó aquí Yo voy a seguir Avanzando Me voy a volver A enamorar Y voy a ir adelante Un magnífico Magnífico Este mensaje Y la verdad Es que los últimos Minutos con Shinobu Me gustaron bastante También hablan Bastante de su Evolución Ya que al principio Shinobu La habían llamado Con desprecio De este Que solo era una cara bonita Y pues ahora Le dice No yo nunca dejé eso Porque ahora Ella ha crecido Monatari Si no Monatari Perfecto Sinceramente Perfecto A ver De este Tengo pocas cosas Que decir Porque es Fairy Tail O sea Que puedo decir Fairy Tail Es Fairy Tail Para bien Para mal Sigue siendo Fairy Tail Y creo que Esto es lo mejor Que puedo decir De momento De todos estos 6 capítulos Es que se siente Que tiene el alma De Fairy Tail Los personajes Son los que más Me importan Natsu Grey Lucy Gaget Levy Obviamente también Wendy Y pues La verdad Es que Por el momento Sigue siendo Fairy Tail Tanto para lo bueno Personajes muy carismáticos Las situaciones Te hacen que Ellos te importen Y todo lo demás Como lo malo Que a veces Pues Peleas O el villano Que no parece O parece indestructible Al siguiente capítulo Te lo rajas Como son esos Dragon Slay Medio raros Que nos causaron Muchos problemas Y pues Creo que Los dos capítulos Literalmente Los estamos Obligando A escapar Pues es Fairy Tail Sinceramente La verdad En estos capítulos Hay un par de cosas Que si me interesan Básicamente es la historia De De la aventura De la misión De los 100 años Que Gildas No pudo hacer Y en la cual Perdió creo que Un brazo y una pierna Y donde se encontró Con Acnologia Pues Sencillamente Es derrotar a 5 dragones Que en teoría Tienen el mismo nivel Que Acnologia Pero que han estado En otro continente Estando ahí Resguardados Para que pues El susodicho No vaya a matarlos Básicamente En estos capítulos He conocido a 2 El del agua Pues está Bien creo El del fuego Ignel Creo que es muy interesante Es el hijo biológico De este Igenil Hermano adoptivo Podemos decirlo De Natsu Y creo que va a haber Una relación Muy tensa ahí Y me encantaría verlo Por el lado de Natsu Creo que poquito más Que destacar Como ya dije Estos dragon slayers De otro continente No me sorprenden Para nada No me han agradado Nada Y sinceramente Espero que no aparezcan más Es decir Supongo que volverán a aparecer Los huensoteamos Y que no vuelvan a aparecer Porque sencillamente No me han causado Una muy buena impresión La verdad Pero por el otro lado Tenemos una historia Con una bruja blanca Que desarrolla Galler Ahí está Levi Este Que digo Llorar Que está Levi Galler También metidos Lluvia incluido Y es una historia Que me parece Muchísimo más interesante Saber quién es ella Porque es ella Por lo que tengo entendido Ha poseído A una chica Que esa chica Se ha dado cuenta Que Natsu Es una persona Que posiblemente La pueda ayudar Supongo que sabe Que Natsu Y Seref En teoría Son hermanos Por lo cual Por ahí podría decir Mira Ayúdame en esto Lo otro Y la verdad Me parece muy bien Y me interesa mucho Saber qué carajos Ha pasado ahí También creo que hay Bastantes señales De que Levi Vista embarazada Viva el amor Carajo Y poquito más Es Feritel Siendo Feritel La verdad Para bien Para mal Es una historia Que voy a seguir Podrá tener altibajos Muy grandes Como siempre Hablaba de Feritel Pero es Feritel Lo voy a seguir Quiera o no quiera Es algo que ya innato Lo quiero demasiado Y pues también Nunca había leído Este manga Y quiero saber Muchísimas cosas De las que están Pasando O creo que así Se pronunciaba La verdad Este ha sido De mis favoritos De la temporada Mis favoritos No estoy diciendo De los mejores La verdad Es que me encantan Este tipo de historias Creo que hay Nichiyou y Yosei Que fue un anime Que vi en directo Que tienen un video acá También Nichiyou Asekas Otro anime También del mismo estilo Pero con chicas En ese caso Y la verdad Es que este tipo De anime Es de lo absurdo De que sencillamente Llegas Y literalmente Estás diciendo Que estoy viendo Pero en el buen sentido Amigo mío Porque las risas Están garantizadas El primer capítulo Me ha reído Muchísimo Y cada capítulo Es una risa asegurada La verdad Pobre Koshitán La desgraciada Ay lo que tiene que pasar La desgraciadita Me da pena Es la única cuerda En un mundo de locos Literalmente Es como Creo que lo dijo Quijote Este La única cuerda En un mundo de locos Es la auténtica loca O algo así La verdad O también podemos decir Algo que sí sé Que dijo En el Quijote Que dijo Cervantes Quien está más loco El loco O el que sigue el loco En ese caso Koshitán Aunque está cuerda Pues sigue a Shikanoko Y pues podemos Poder enterar de juicio Su propia cordura Pero me encantan Pero me encantan Las referencias Me encantan Los chistes Hay demasiados Cervos Que son bastante Adorables Y la verdad Es que me la paso bien Eso es Lo que es No necesariamente Necesitas La mejor historia Del mundo Es un anime Para matarse De la risa Y se acabó Y eso cumple De las mil maravillas Está bien El mejor opening De la temporada Al menos de lo que yo he visto No hay ninguna duda De que es el mejor Opening De la temporada Es increíblemente Pegadizo Y la verdad Es que los Cervos Son God Me gusta bastante Que hagan esa referencia Que sean tan raros Pero es el chiste De todo esto Es el chiste De que se vean raros Se está hecho adrede Por lo cual Pues funciona A mi punto de vista Y sirve La verdad Si no la veo Cosa que se vea raro Que es Porque es El anime De la temporada Es el que se está llevando Todos los reflectores Pues no sé Que se van a estar diciendo Amigo mío Mira Shikanoko No Koto Me trabé Pero míralo Porque la verdad Vale Completamente La pena A menos que no tengas Sentido del humor Si es que no Mejor no lo veas A ver Isekai Suice 64 Suice 64 Isekai La verdad No me esperaba Que fuese tan bueno A ver Esto Nace como Una de esas Raras ideas Que a veces tiene Hollywood Que pues Funcionan La verdad es que funcionan Por alguna razón En vez de hacer Un Este Un live action O algo Decidieron hacer esto Y la verdad Me alegra Bastante Mira Tenía todos los papeles De que pudiese salir Van Isekai Suice Squad Este No sé Muchas cosas La verdad No sé si lo saben Casi nunca hablo de DC Creo que solo le dedico Un dividido en todo esto Pues no tengo una muy buena Relación con las películas De DC La verdad Este La Suice Squad 2016 Creedme que no me gustó Nada Y la verdad Es que Hay Generó bastante revuelo Con todo el tema De Harley Si los Jokers Pues estaba Harto Eso si La Suice O de Suice Squad La de James Khan Scott Pero Quitando eso Yo tenía mis reservas Con ese anime Y dije Pues vamos a ver Que tal va Y Me sorprendió De muy buena manera Amigo mío De muy buena manera Básicamente Es Harley Compañía King Shark Tienes a Clayface Peacemaker Este Deadshot Dead Dead Deadshot Que casi siempre Me confundo con Deathstroke Pero no Este Sencillamente Es un muy buen anime Básicamente Es Estos Desgraciados La Suice El gobierno De Estados Unidos Termina mandándolos A un Skype Para que más Tener recursos Y que ellos Se terminan involucrando En una guerra Aquí La verdad Es que esa es La historia Y es ver Es básicamente Ver a estos personajes En esa situación La animación Es muy buena La La historia es sencilla Y eso es lo que Basta y sobra Me paso muy bien Viendo a esos personajes Y si eres fan de DC O si te gustan Los superhéroes En general Pues mírate esto Es sencillamente Muy agradable Es de lo mejor Que he hecho Desde hace Muchísimo tiempo Al menos En temas De animación Considerando que Lo último que sacaron Es ese Batman enmascarado Que Pues bueno Ya cometí el error De ver un capítulo Y ya Hasta ahí lo vi Sinceramente Mírenlo Es una gran serie Un isekai De hecho Tiene una muy buena historia Considerando Todo el tema De la princesa Que se parecía a Harley De que ella La va A sencillamente A inspirar Y todo lo demás Como digo Cumple bastante bien No es Ni cagando El mejor anime De la temporada Ni de los mejores Pero es una muy buena serie Muy bien Explicada Y la verdad Cumple con lo que te han vendido Es ver a esos desgraciados En el mundo Y se cae Y se acabó No quiere aquí Este Venderte la historia Más compleja del mundo Y nada más Y la verdad Me alegra Porque al fin y al cabo Estos personajes Tienen mucho potencial En esto Y además Si es que Guarda Se está comenzando A meter en ese mundo Quien quita Es un sueño Pendejo Idiota mío Pero quien quita Que tal vez tengamos Un fate Con personajes de DC Si imaginan A un fate Con Superman Batman Y Guasón Sería increíble A ver Oshinoko Segunda temporada Obviamente Lo iba a ver Obviamente Lo iba a seguir Están adaptando Mi arco Favorito Y esto Hay que dejarlo en claro Si me dices No es que mira Este otro arco Es mejor Te lo compro La verdad Aunque no hay conceso De cual es el mejor arco O el mejor arco Oshinoko Tengo entendido Pero La verdad Es que este es Mi arco favorito El que a mi más me gusta Al título personal Amo este arco El que creo que más veces He releído De toda esta historia Y la verdad Es que Quería ver Cómo se adaptaba Aunque sé Que todo lo que va a pasar Pero es Este es claramente Las excepciones Que he dicho Al inicio de este video Porque ya Aunque ya sabía O ya sabía Qué es lo que iba a pasar Pues la verdad Me termina sorprendiendo Muy para bien Porque al fin y al cabo Amigo mío La verdad Es que lo están adaptando De tal forma Que es diferente Es una experiencia Completamente diferente Haber leído el manga Que leer Este Que ver el anime La verdad ¿Por qué? Porque sencillamente Y eso se ve reflejado En los últimos capítulos Le dan un cariño Le dan un trasfondo La dirección es increíble La forma en la que Este Muchas cosas Que en el manga Solo te dicen O tienes que intuir O te lo explican un poquito Aquí utilizan El ambiente visual Para explicarlo Por ejemplo El tema de Kana Del último capítulo Que vi En el cual Este Ella obviamente Se siente sola Y todo lo demás Aquí Se le da una dirección Muy buena De ella Literalmente Sacando Saliendo del foco Estando Jugando con la paleta Es increíble Increíble Me encantó Me encantó Todo esto Yo sabía Yo sabía La verdad Y es que A veces Ese es Mi pequeño problema Cuando yo ya sé Que va a pasar cosas Y es que Espero un nivel Y a veces no cumplen Obviamente que cumplieron Hay una pequeña excepción Al final lo comento Pero cumplieron Con grandes Grandes temas La verdad Empieza muy bien Todo el tema Está muy bien planteado Y como dije Hay una pequeña excepción Y es que Hay un momento En el manga En ese mismo arco Que la verdad Es de mis paneles Favoritos De todo el manga Y que la adoptaron Pues bien La verdad No es la gran La quinta maravilla del mundo Me dolió Que lo adoptaran así Pero bueno Es simplemente Un puntito ahí De toda la temporada Y si te preguntas Cuál es Es cuando El escritor El guionista De todo esto Llega después De que lo hayan despedido Después de recordar Todo lo que había Trabajado para esto Y dice Carajo En verdad Quería Escribir esa historia Cuando Es bueno El panel No sé si lo puedo poner Si es que no Pondré la captura Del anime Aquí Y es Ese momento La verdad A mi me encanta En el manga Aquí lo adoptaron Pues Cumple y punto pelota Y aún así Es una temporada Que está siendo God 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 Entiendo que tal vez No estamos avanzando Mucho en la historia Entiendo que mucha gente Se diga que Se diga pues Avancemos un poquito más Que eso Que lo otro Yo sé que este No es el mejor arco Ni cagando De toda la historia De hecho estamos Bastante estancados Con el tema Este Del teatro Y todo lo demás No estamos avanzando En la venganza Y nada Pero es que me encanta Me encanta Y con eso No vas a poder pelear Nunca Finalmente Hablemos del Samurai Que escapa Lo llamo así Porque literalmente Lo único malo Que puedo decir De este anime Es que no puedo Pronunciar su Nombre No sé Sniguen los cuantitos Y ya está Es la clara Sorpresa Para mi De la temporada A ver Cuando salió el trailer Shikanoko Yo sabía que iba a ser Un desmadre Y lo terminó haciendo Muchas otras cosas Podría esperarme Un poco lo que podría pasar No con ese anime No con ese anime Eso es de la Shonen Jump Yo sé que ellos tienen Cierto estándar de calidad Yo esperaba un mínimo También De estándar Es decir Bueno es de la Shonen Jump Este Y pues Me sorprendió Muy para bien Muy para bien También De hecho me enteré Mi referencia del anime Que es del mismo autor Que de Assassin Kyojitsu Y se nota Se nota por el estilo Se nota La calidad que tiene La verdad Y es que Es una historia Muy muy curiosa Desde el primer capítulo Ya estoy metido Por completo En esta historia Y la verdad Es que el último Ha sido un desmadre Mental Jodido Y eso es lo que puedo decir Esto es una historia Que de hecho Recién está iniciando Básicamente la historia De Nagisa Lo llamo Nagisa Porque aquí los nombres Son muy japoneses Y la verdad Es que no me los acuerdo No me los puedo aprender Así que cada uno Lo llamo por un apodo Este Y pues Al fin y al cabo Nagisa Era el heredero De cierto Daimyo Y pues Terminó siendo traicionado Por Tsukiya Creo que se llamaba El villano Que de ese Si me lo quería poner El nombre Porque el último Capítulo fue God Amigo Este Y la verdad Es que Básicamente tiene que ir Con Koro Sensei Con Goyo Este A hacer A crecer A tener aliados A recrear Una fuerza Para recuperar Sus dominios Perdidos Básicamente Esa va la historia Y quitando ahí Que Goyo Es literalmente Dios Hace lo que sea Incluso de una linterna Que es bastante Divertido verlo De hecho Este autor Tiene una gran magia A la hora de Hacer Personajes Sobre todo Profesores Maestros Que les quedan Muy bien Que pues si Era muy entretenido Ver como Se iban creciendo Su grupo Se iba haciendo aliados De un par de Problemitas Aquí Como el tema De este desgracio Que podía ver Todo lo que quisiera Y el otro Que podía escuchar Que eran diseños Muy XD Yo decía Yo los vi Y decía Que diseño Para más XD Me 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 atrevan la risa Diciendo No me puedo Tomar en ser Estos villanos Y en el último capítulo De hecho A esos villanos Me los tomé Muy en serio La animación Lo hizo muy bien Que al tipo De las orejas Le saliera Una voz De estas Fue Muy bueno Pero la verdad Lo último que he visto Ha sido esta presentación Del villano De Tsukiya Que literalmente Con una sonrisa Voz deletosa Comenzaba a hacer Una masacre Increíble El tipo Es de esos villanos Que dan miedo Y la verdad Inspiran temor Puedo mencionar Aquí Amigo Johan Utsuro Este Griffin Que son los que más Me se asemejan Un poco a esto El general De Helsing Y Ultima Y también es Un grandísimo Claro ejemplo De esto Y si es que es bien Tratado El tipo Va a ser Top Villanos Del Shonen Fácil La verdad Esta presentación Me ha dejado El lado de piel Ver como Como digo Mata gente Mientras una sonrisa Intenta ganarse Al público Parece que la gente Lo tiene en alta estima El tipo Tiene carisma Fuerza Poder militar Lo tiene todo En ese momento Es como que Como carajos Vamos a bajarnos Este desgraciado O sea Tengo del otro lado A Nagisa De 8 años Como chuta Me voy a bajar Este desgraciado O hay un Timeskip Místico Del vecino O no sé Que carajos Vamos a hacer Pero lo voy a seguir Viendo La verdad No sé cuantos capítulos Tenga este anime Pero estoy Fuertemente tentado A aumentar Mi lista De mangas Por leer Y poner este Obviamente Cuando la temporada Termine Pero Joder Joder A todo esto También Mejor ending De la temporada Sin ninguna duda Así que pues Estos han sido Los que yo he visto Esta temporada Los que les ha dado No por la edad Los que sí Los que no Y la verdad Ha sido una gran temporada Cosa que no pensé Cuando empecé Pero Hay muy buenos animes Y me está encantando Así que bueno Veamos si esto se mantiene Para el final de la temporada O si es que no Pero ya veremos eso En otras 6 semanas Así que ya Sin nada más que decir Que pueden dejar un buen like Comentar, suscribir Todo lo que quieran Y nos estamos viendo el día de mañana Con otro video Bye Bueno si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima